Bienvenidos una vez más a su segmento Consejos Dentales, les saluda la doctora Katherine Magda. Y bueno, el día de hoy me gustaría ampliarles un poco más sobre un tema que preocupa a las madres, lo que es la caries dental del biberón, la caries rampante o mejor conocida como caries de la primera infancia. Las caries del biberón son aquellas que se producen por una exposición recurrente de los dientes de tu niño a líquidos azucarados. Estos líquidos pueden ser la leche materna, la fórmula, gaseosas, jugo de frutas, entre otros líquidos. Estos azúcares que contienen los líquidos se van a fijar sobre la superficie del diente de tu niño y sobre las encías y van a servir como alimento para las bacterias que van a producir la placa dental. A medida de que esto se produzca, ellos van a producir ácidos. Cada vez que tu niño consuma alimentos azucarados, va a percibir o va a recibir un mayor número de ataques de esos ácidos provocando lo que es la caries. Este tipo de enfermedad se asocia más a los niños cuyas madres lo amamantan por un periodo de tiempo mucho más largo del que se debe y también a aquellas madres que humedecen el chupete en azúcar, miel o jarabe. Bueno, quiero mencionarles también que este tipo de enfermedad la puedes observar entre los 12 y 24 meses de edad, pero también lo puedes ver en niños de 4 y 5 años. ¿Cómo puedes prevenir este tipo de caries? Ok, en primer lugar, nunca, pero nunca. Permitas que tu niño se duerma con un chupete, ya tenga leche, ya tenga jugo o cualquier alimento o líquido azucarado. Siempre vas a limpiar la superficie de tu niño. Sé que muchas madres amamantan o le dan fórmula a su niño a mitad de la noche, pero no permitas que se quede con la boca sin limpiar. Vas a agarrar una gasa, vas a envolverla en el dedo y vas a limpiar toda la parte de la boca de tu niño, tanto la parte externa como la parte interna y por último la lengua. También quiero hablarles un poco sobre el tipo de pasta que usan sus niños. Muchas de ustedes me preguntan, ¿qué tipo de pasta puedo utilizar en niños que tienen 2 años o menores de 2 años? Yo te recomiendo que utilices una pasta dental que tenga 500 partes por millón de flúor. Y el tamaño de pasta que vas a colocar en el cepillo de tu niño es del tamaño de un grano de arroz. En niños de 2 a 6 años vas a colocarle pasta que contenga 1000 partes por millón de flúor. Y niños mayores de 6 años de 1000 partes por millón de flúor a 1450 partes por millón de flúor. Esta información la vas a encontrar en el reverso de la pasta donde están los ingredientes. Y bueno, espero que les haya gustado este tema y cuídense. Bye.